Cuando ustedes me ven, yo sé que tiemblan. Yo estoy ready, 24 hours. El padre, pídame la bendición. Tú no metes cabras a la mambiche. Y si te me enfocas, nos vamos a switch. Yeah, estoy subiendo como espuma. Prendiéndole en la cara al que no fuma. Ando con adidas, veloces como puma. El undertaker saliendo de la bruma. Se apaga las luces. Prende el wax para que me muse. Tú no metes cabras, tú no luces. No es el Mercedes, es quien lo conduce. Y dime que son retras sin un Jordan que las use. Yeah, evita el delay. Y si no te ponchamos, te damos doble play. No existe replay. Son miami sin labrón y wey. Nos vamos a switch, aunque me fiche. Me tiran, pero soy un piche. Hueva loca que me la chiche. Yo matando y tú mirando en la pliche. Tú no metes cabras a la mambiche. 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 Y si te me enfocas, nos vamos a switch. Yo controlo la calle sin ser bichote. Un melón y pico dentro del pote. Yo tengo el pique, flowchipostre. Shakir, lo ni le bajo el aro. Nadie me quita un rebote. La nueva religión, yo soy la nueva era. El responsable de que ustedes se cayera. Apartamento frente al mar, lo tengo de pecera. Y el sourdysel directo de la nevera. Se bebe y te chinga como en prom. Yo soy un hijo de punta.com. En el VIP soy tú en el tron. Yo tengo esta bucheta a la fom. Yo no escucho lo que ustedes están diciendo allá abajo. My Bunny baby Chuck Grimms and Hefe Curtis Music Mambo Kings